A esa hora de la tarde estábamos apreciando un ambiente agradable para los bañistas que acudan a nuestras hermosas playas. Vemos en la presencia algunas nubes, escúmulos, son nubes bajas que pueden dejar algún chubasco muy aislado hacia la porción marítima durante esta tarde, pero en realidad no vamos a tener la presencia de lluvia. Aquí las temperaturas ambiente, 94 grados, vienen los vientos del sur sureste a razón de 15 millas por hora. Se siente esa brisa marítima que refresca un poco el ambiente para aquella zona donde tengamos menos preferencia con nuestras playas. Sin embargo, en zonas del interior el panorama es completamente distinto, donde el calor es latente en nuestra zona. Estamos experimentando temperaturas de sensación entre los 101 grados a 103 en Corpus Christi, 6 y 10 de esta tarde. Según transcurran las próximas horas todavía el ambiente va a continuar cálido y eso es por la influencia de los vientos del sur que arrastran mucha humedad. De hecho, tenemos a esta hora de la tarde más del 50% de humedad aquí en la ciudad de Corpus Christi. Vemos que esa humedad va a ir incorporándose en zonas del interior y aumentará en horas de la noche. Por lo tanto, es importante conocer algunos factores por si usted sufre golpe de calor. Importante saber que con una temperatura ambiente de 85 grados y su cuerpo comienza a sudar, pues sencillamente el termorregulador de su organismo los va a mantener frescos. Sin embargo, si la temperatura corporal de su cuerpo comienza a sudar en exceso y tenemos humedad relativa que va en incremento, pues es ahí donde usted experimentaría una temperatura de sensación de hasta 105 grados cuando tan solo tendríamos 85 grados de temperatura ambiente. Por lo tanto, si usted padece de alguno de los síntomas de golpe de calor, no duden en llamar al 911. Este es el panorama que estaremos observando para el día de mañana jueves en el amanecer, el cielo nublado. Los chubascos van a permanecer hacia la porción marítima con alguna descarga muy aislada. Así que, atención, los pescadores deben tener eso en consideración. El viernes, en horas del amanecer, la posibilidad de tormentas se va a estar concentrando en la zona de Rockport y Refugio. Noten cómo esas tormentas van a estarse trasladando hacia la porción del norte de nuestros condados con algún chubasco ocasional aquí en la ciudad de Corpus Christi. Pero en realidad no es mucha la lluvia que esperamos para principios de este fin de semana. Continuamos monitoreando el trópico por su vital importancia. Ahora estamos hablando de una tormenta tropical, la cual estará avanzando por las islas del Caribe durante el transcurso de los próximos días y a finales de la semana llegaría al suroeste de la Florida. Noten, entre el viernes, en horas del amanecer y la tarde, estaría por el norte de la isla de Cuba y posteriormente estaría retornando al suroeste o costas del suroeste de la Florida para lo que sería el sábado y el domingo. Un pronóstico marcado fundamentalmente hacia el trópico con esa actividad de fuertes aguaceros asociados a este sistema tropical que estará afectando el sur de la Florida. Se los comento por si usted pretende viajar este fin de semana. Aquí en casa el panorama es completamente distinto, donde las temperaturas van a ser el factor fundamental para que usted al salir de casa tome abundante agua porque se sentirán temperaturas por encima de los tres dígitos definitivamente. Definitivamente.